Hola muy buenas, estamos con la segunda parte del video de como hacer un timelapse y en esta parte vamos a ver la parte que es digamos lo que tenemos que hacer en el ordenador vale es muy importante esta parte porque si no sabemos como hacerlo pues la primera no tiene sentido y bueno pues aquí están aquí está la serie de fotos que he hecho yo del timelapse cuando estaba grabando el video anterior pero luego empecé a cambiar ajustes en un cierto momento y sabía que probablemente voy a estropear las fotos pero aún así los cambié entonces ahora tenemos que encontrar hasta donde llegan los mismos ajustes para ello simplemente vamos a seleccionar todas las fotos y las vamos a meter en Lightroom vale aquí tenemos dos partes es hasta aquí seleccionamos todas estas y las metemos en Lightroom estoy en la pestaña de biblioteca la suelto aquí y se me abrirá el diálogo de importación simplemente hacemos una importación como siempre perdón y aquí tenemos 1380 fotografías pero de ellas vamos a quitar luego una parte del momento vamos a importar todo vamos a darle un ratito al ordenador lo primero que vamos a hacer es seleccionar las fotografías que vamos a usar porque como ya os he dicho en un momento empecé a cambiar los ajustes entonces yo quiero guardar todas las fotografías hasta el momento en el que yo empiezo a cambiar los ajustes como lo vamos a hacer pues bueno aquí tengo seleccionada la primera fotografía y aquí veo los valores lo más importante es la apertura y el tiempo porque es lo que estaba cambiando y voy ahora cuando acabe de cargar de importar las fotografías simplemente voy a ir un poquito más abajo y ver cuál es la primera foto en la que uno de estos dos valores empieza a cambiar vamos a darle un poquito más de tiempo 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 Vale, ya lo tenemos, bueno pues tenemos apertura 9, velocidad una décima del segundo y lo que vamos a hacer ahora es ir por ejemplo por aquí y ver si los ajustes de esta fotografía son iguales y si efectivamente son los mismos ajustes, vamos a seguir hacia abajo, yo creo que por aquí ya cambian, a ver, este es con los mismos ajustes, calculando, igual, 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 bueno lo que estoy haciendo ahora es fijarme si en algún momento hay un cambio de la luz en las fotos aquí, vale, aquí ya hemos bajado de f9 a f8, pues quiero encontrar el momento en el que, o sea, encontrar la última foto que tengo yo de f9, es por aquí una de estas será f9, f9, f8, vale, hasta aquí, pues esta la selecciono, voy a la última, presiono la tecla shift y le doy la última, botón derecho, eliminar fotografías, quitar, agregamos un segundín, estamos quitando 679 fotografías y ahora nos quedan estas, vale, no son muchas, 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 pero está bien, está bien, ahora, que es lo que vamos a hacer, ahora vamos a ir a la pestaña de revelar, ya que conocéis esta pestaña y las demás, porque he hecho videos y por casualidad alguien no las conoce, pues que vea los últimos videos de Lightroom y vamos a la primera foto, vale, vamos a la primera foto y lo que vamos a hacer ahora es retocarla, vale, como una foto simplemente, empecemos con esto, pues la verdad es que a mi, por no decir todo, pues la mayoría de las cosas de esta foto, pues me encantan, y veis lo que pasa por usar el JPG, estas líneas aquí, este tipo de ajustes no los podemos hacer ahora, porque vamos a hacer ajustes mucho más suaves, la claridad, si, no sé si dejar así la intensidad es muy fuerte, pero es lo que realmente era, vale, voy a enfocar un poquito más, ya que son fotos hechas con ISO 100, el ruido creo que no va, no va a ser mucho, perfecto, me encanta, vale, podemos hacer si queremos, solo si queremos, un efecto de este tipo, ahora os enseño como va esto, y bajamos un poquito la exposición, lo siento el ruido, bajamos la exposición así, y lo que conseguimos es sacar unos colores bonitos del cielo y de por aquí, lo malo es que en este caso pues aparecen estas líneas aquí raras por usar JPG, pues esto es lo que conseguimos, pero claro, si lo hacemos en draw, tendremos que tener muchísima memoria para conseguirlo, vale, entonces, voy a hacer varias pruebas, a ver que es lo que mejor se adapta a lo que yo quiero conseguir, digamos que, vamos a hacer lo menos, algo así, un poquito menos de exposición, pero si se nota demasiado, así que, voy a bajar las iluminaciones, bueno pues, prácticamente yo creo que este es un buen retoque, y fijaros al acercar, que no podemos acercar mucho, porque hemos hecho la foto con 8 megapíxeles solo, pero aún así, tenemos muy buena calidad de la foto, o sea, tenemos de sobra, calidad de sobra, vale, ahora, que es lo que hacemos, hemos retocado una foto, pero nos quedan otras 506 o 505 fotografías, bueno, pues ya hemos hablado de los ajustes preestablecidos, ¿no? bueno, pues imaginaros que ya tenemos la foto bien, vamos a echar un último vistazo de todo esto aquí, yo quiero hacer esto un poquito más, en realidad lo voy a mover por aquí, pero lo voy a hacer muchísimo más suave, vale, muchísimo más suave, pero aún así se nota, vamos a ver otra cosita, a ver qué tal queda así, no, lo mismo, tenemos este problema, por la falta de datos, vamos a ver una cosita, qué pasa si ponemos una viñeta, ups, efectos, viñetas, pues algo, si nos da una pequeña sombra por aquí y por aquí, yo creo que queda bastante interesante, bueno, pues dejémoslo así, vamos a la pestaña, crear nuevo ajuste preestablecido, y le damos, pues que le ponemos un título, timelapse, cueste de sol, campo, y bueno, pues dejamos así, todo tal cual, y aquí nos aparece, el ajuste preestablecido, y qué es lo que tenemos que hacer ahora, bueno, podríamos evitarnos este paso, no hacer esto y simplemente, ups, y simplemente sincronizar todas las fotografías, vale, sincronizar todas las fotografías seleccionando la primera y la última, y dándole al botón sincronizar que nos aparece aquí, lo podemos hacer así, o podemos guardar el ajuste preestablecido, dependiendo de lo que queremos hacer, prácticamente nos da igual, en este caso, o dar sincronizar, o darle a, timelapse puesta de sol, yo le voy a dar sincronizar, sí, sí, quiero sincronizar todo, y ahora lo que, lo que quiero ver, es cómo queda la última foto, porque en la última foto, la luz es, bastante, diferente, vale, y como veis, pues, aún aquí, ahora sí que ha aplicado el efecto, pues está bastante bien, aunque, esto queda bastante oscuro, no sé si, si, si cambiamos, sombras, así, no sé si puede quedar interesante, a ver, estaba en cero, ahora está más 70, a ver si cambiamos la primera, a ver cómo va a quedar, lo importante es hacer un ajuste que, que se adapte bien, a todas las fotografías, vale, eso es lo más importante, a ver si pongo yo esto, así, pues no está mal, bueno, pues le ponemos 70, o es mucho, 38, venga, 38, y hacemos lo mismo, sincronizamos, todas las fotografías, estas son, estas, por el medio, aunque no parecen, retocadas, pues sí que lo son, a ver, sincronizar todo, sí, y ya lo tenemos, vamos a ver la última, cómo queda, vale, bastante mejor, se ven aquí las plantas y tal, y bueno, pues tenemos las fotografías editadas, ¿qué hacemos ahora? vale, vamos a ver, qué es lo que podemos hacer ahora, vamos a la pestaña, proyección, y de aquí, normalmente, con fotos normales, lo que podemos hacer, es una, un slideshow, una presentación, vale, pero en formato de video, y lo que vamos a hacer aquí, es, un segundín, porque parece que se me ha olvidado, una cosita, efectivamente, hoy, en revelar, una cosita más, se me ha olvidado hacer, que es, no es obligatorio hacerla, porque, luego lo hará, automáticamente, pero yo lo recomiendo, y es recortar, las fotos, con unas, con un, aspecto de 16, por 9, vale, y seleccionar, las partes, que más nos gusten, vale, así vamos a usar, la regla, de los, de los tercios, en la fotografía, y ponemos el sol, en este puntito, y le damos, hecho, y ahora, la fotografía es esta, ahora otra vez, tendremos que sincronizar todo, pero no pasa nada, ya que es tan fácil, imaginaros si tenemos que, que le tocar, cada foto por separado, eso sería una locura, menos mal, que existen los ordenadores, y Lightroom, recortar, si está activado, esto es lo más importante, ahora las va a recortar, vamos a la última, a ver que tal ha quedado, pues perfecto, vale, vamos a la, a la pestaña proyección, y aquí, no sé, porque sale esto arriba, pero bueno, y aquí podemos hacer, un montón de ajustes, pero, no queremos hacerlos, ¿por qué? pues es muy simple, porque, si llegamos a la hora, de, poner la velocidad, o sea, las fotogramas por segundo, resulta, que el mínimo, que podemos hacer, es, una fotograma, por cada décima, del segundo, lo que es, 10 fotogramas por segundo, nosotros no queremos esto, entonces, vamos a utilizar, bueno, desde estos ajustes, no podemos hacer nada mejor, pero, eh, había una página web, unos chicos, muy amables, habían creado unos, unos, ajustes preestablecidos, o presets, para, eh, los slideshows, con la idea, específicamente, de hacer, eh, timelapse, ¿vale? y yo me lo descargue, y lo instale, es un, es este, es un, eh, preset, que tú simplemente le das a él, y le das, exportar video, no tienes que pensar en estos ajustes, y te hará, un video, con 24 fotogramas por segundo, vale, esto está muy bien, pero es que se me ha olvidado, la página web, y, eh, os voy a poner, si encuentro la página web, en la descripción de este video, os voy a poner, cuál es la web, y, el enlace directo, para descargar el paquete, de, eh, a ver, muy bien, para descargar el, 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 el archivo, con, con los presets, o si no lo encuentro, os voy a poner un enlace, y voy a subir, yo, este mismo preset, y me da mucha pena, porque normalmente, pues, si esos chicos han hecho un gran trabajo, para que nosotros podamos hacer un timelapse, pues, me gustaría que, que sepáis cuál es la web, y de esta manera, pues, apoyarles un poquito, pero, no me acuerdo, intentaré buscarla, vale, para añadir este preset, aquí, es, eh, a ver si lo, encuentro, vale, le damos botón derecho, en plantillas del usuario, vale, aquí tenemos plantillas del usuario, botón derecho, importar, y, esto, nos, llevará, a, a un diálogo de estos, buscamos, buscamos, eh, el archivo, y le damos que sí, y, nos aparecerá aquí, vale, esto es lo que tenemos que hacer, yo, voy a hacer todo lo posible, para daros, el enlace, si no, también nos voy a dar un enlace, para descargar este mismo, y ahora lo que tenemos que hacer, es nada más que darle a exportar video, y bueno, pues aquí podemos seleccionar entre 720, o 1080, yo le voy a poner 1080, eh, un momentín, timelapse, vale, aquí, aquí tenemos el, timelapse, puesta del sol, y, eh, eso es lo que tenemos que hacer, vale, pero, yo, había hecho, mmm, otras fotos, de otras cositas, y aquí tenemos, extraídos otros dos, o tres, timelapse, videos de timelapse, vale, no vamos a ver como hacer cada uno, por separado, hemos visto como se hace este, y luego, en el siguiente video, voy a, voy a combinar, el primer video de timelapse, que hice hace un mes, con estos, tres o cuatro videos, les voy a combinar, en un único video, vale, y le voy a poner musiquita, y va a quedar bonito, vale, pues eso es, esa es la manera de, de hacer el timelapse, ahora le damos a guardar, y, y empezará a procesarlo, no le doy todavía, porque, se me va a poner el procesador a cien por cien, y, y puede afectar a la grabación, pero, eso es prácticamente, y luego, eh, si no conocéis ningún programa, para edición de video, podéis subir, simplemente, los varios videos de timelapse, que habéis hecho en YouTube, hacerlos privados, para que nadie los vea, y luego, eh, YouTube te permite, editar videos, y lo que puedes hacer, es coger estos tres o cuatro videos, y, y crear de, de, de todos ellos, crear un video, y ponerle musiquita, gratuita de, de YouTube, y, y todo esto, vale, y si conocéis algún programa, si sabéis usar algún programa, para edición de video, pues es muy simple, simplemente hay que, hay que meter, eh, todos los videos, y, y extraerlos como uno, como un único video, y, y ya está, y lo subimos, vale, pues después de este video, eh, lo siguiente que voy a subir, es, eh, estos timelapse, pero acabados, o sea, hechos en un video, y lo siguiente, después de todo esto, creo que va a ser, eh, algo de, de, sobre Magic Lantern, como os había prometido, eh, porque creo que va a ser muy interesante, para todos, da igual si nos dedicamos a la fotografía, o al video, eh, y eso es, espero que os haya gustado este tutorial, espero que, eh, consigáis, resultados muy bonitos, yo la verdad es que, he conseguido algo bueno, pero no es lo mejor que quería, que, que pensaba, pero bueno, yo creo que es bastante buen ejemplo, para que veáis, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y así, espero vuestros comentarios, y vuestras preguntas, gracias por los que, hacen clic en me gusta, en el video, porque esto nos ayuda, a, a salir un poquito más arriba, en el buscador, eh, de YouTube, y de Google, gracias también a la gente, que, que apoya este proyecto, y, si tenéis algunas preguntitas, pues os invito al foro de, www.fotoescalera.com, donde podéis hacer, las preguntas, o participar en los concursos, o todo lo que sea, vale, gracias por vuestra atención chicos, espero que os haya ayudado, y, hasta, la próxima, chao. ¡Gracias!